¡No! ¡No! ¡Y no! Quiero invitarte a almorzar. Decime dónde. Hola. Si vos hablas con el jurado te van a escuchar. No, no, no. Pero es que yo quiero competir por esta beca. ¿Te haces vestida así vos? Vienes a hallar. ¿No volvés a competir? ¿Cómo? No quiero que te ilusiones, no quiero generarte ilusiones, ya está. ¿Y no es beca Milo? ¿No es beca Milo? Estoy empezando a ver reflejada en Pratt como si en un espejo... Yo es la única en el mundo que me amo. Quería ver la casa. La compré yo. Qué enferma que estás, por favor. Sí. Yo te amé. Yo también. Pero yo no te odio ahora. Y yo sí.